Suscríbete a Panamá Radio Histórica, el museo de la radio panameña. ¡Huele a Navidad! ¡Y Radio Mía te acompaña! Radio Mía, el sonido de la Navidad. Y en esta Navidad, quiero sentir que mi recuerdo va dentro de ti. Radio Mía, te quiere desear un venturoso año nuevo, lleno de amor y paz.